Buenas buenas, soy Chris y Joker, nunca han played de Assassin's Creed 4 y en el día de hoy continuamos con la historia del credo de los asesinos y esta vez en uno de los más aclamados de toda la saga. Vamos a ver, yo la verdad tengo las expectativas muy altas porque el 3 me encantó, tengo entendido que el 3 marcó una diferencia entre Assassin's Creed pasando de lo que es la saga Ezio Altair a nuevas generaciones con la historia de América. Así que sin más dilación, vamos a ver qué se cuece acá, tengo entendido que el protagonista es el abuelo de Connor, así que vamos a ver cuántas referencias hay a ello. Empezamos nueva partida, todo absolutamente nuevo, esta vez no sale Desmond Miles, así que me imagino que no tendremos historia en la actualidad, tal como pasó por ejemplo con Assassin's Creed Liberation, así que sin más, confirmamos y a ver qué se cuece, cómo empieza esta gran historia. Tendrá motivos para ser la más aclamada, imagino. Ubisoft presenta, qué ganas loco, qué ganas. Con todo al máximo, todo todo al máximo. Cabo de buena vista. ¿Las voces siguen estando un poco bajas o soy yo? No, para nada, están perfectas. Uy, qué imponente, ¿no? Ok, somos nosotros. De momento, rendimiento excelente. Como les digo, tengo todo al máximo. No puedo correr. No puedo, ahí está, hijo de su madre. Uf, vamos, agarramos el timón él. Tomamos timón. Disparar cañones. Ok, tutorial de una. LT y mueve, ok. Y RT para disparar, entendido. Ok, con esto podemos apuntar y con esto disparar. Vamos. Push. La visión no me encanta, ¿eh? Uy, uy, uy. No veo nada. Vamos, vamos, vamos. Hay que darle a este. Hay que darle a este. Ah, no le dimos nada. Ok, este es el sistema de combate del 3, ¿no? Si no me equivoco. Vamos ahí. Tal cual. Da la sensación de que sí, ¿eh? Recargamos. Perfecto. Le damos uno más. Push. A este no le dimos. Oh, nos agarramos. No quiero disparos. No me estaba disparando. Uy. No le dimos, no le dimos. Uy. Acaba de caerle un rayo al barco. No tiene sentido. Vamos ahí. Cuidado. Nos agachamos por las dudas. Recibimos algo de daño, me parece, ¿no? Ok, nos queda. Vamos a ralentizar. A ver si nos deja girar perfectamente. Nice. Y ahí vamos a dispararle a este caballero. Uy. Nos agarramos. Perfecto. Ok. Y aguantamos un poco el daño. Push. Me disparan varias, ¿eh? Hijos de su madre. Están disparando varias, ¿eh? Vamos. Que le queda poco. Una más. Y nos agarramos. Nos agarramos. Y recibimos impacto. Ok. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Estamos limpios. Vamos. Uno más. Uno más. Disparo ligero. No. No hace nada de esto. Vamos. Disparo ligero. Y le damos. Ok. Barcos enemigos hundidos. Cuanta emoción, ¿no? Para empezar. La tanta barra. Va a explotar. Apagar las llamas. Entra de una vez, perro. Uy. Oh. Un asesino. Muy de película el inicio, ¿no? No, por favor. Me voy a ver los piratas del Caribe o algo para meterme más en la ambientación. ¿Eh? Ser corsario es peligroso. No pagarían tan bien si no lo fuera. Y la Armada Real. Ganarías un salario digno. Navegarías con caballeros. Al diablo con la Armada Real. Por cada chelín que ganase el capitán se llevaría 600. Así no hay quien se haga rico. No necesitamos ser ricos. No se trata de necesidad, Caroline. Quiero alimentos que no me hagan enfermar. Quiero paredes que resistan el viento. Una vida decente. ¿Cuánto tiempo te irás con esos corsarios? Calculo que un año. Dos a lo sumo. Vale. No más de dos. Prométemelo. Todo es muy de peli, ¿eh? Me está encantando el inicio. Supuestamente le van a hacer un remaster. Dentro de poco. No es nada oficial. Acercarnos. Es que es muy de película. De verdad. Vamos, ¿no puedo ir más rápido? Sí, sí puedo ir más rápido. Perfecto. Nos acercamos. Se ve bastante bien. Tengamos en cuenta que no es un juego nuevo. Justamente debe tener unos 10, 11 años. Quizás. El rendimiento de momento parece que es estable. 60 FPS. Me molesta un poco que no se le puede poner a 75. Que es como me gusta jugar a mí. Porque es la frecuencia del monitor más que nada. Pero todo el resto se ve impecable. De hecho, hasta me recuerda a Far Cry. Tengo entendido que es todo muy de selva. Muy de piratas. Llegamos destrozados a tierra firme. Qué lindo se ve. Una peli, de verdad. ¿Tú también has tenido suerte? La Habana. Debo ir a la Habana. A Cuba. Bueno, ¿qué te parece si construyo un barco? Puedo pagarte. ¿Acaso no es eso lo que os mueve a los piratas? Te daré 100 escudos. Te escucho. ¿Lo harás o no lo harás? No tienes tanto oro, ¿verdad? ¡Piratas hijos de perra! ¡Voy por ti, pillastre! Uy, el movimiento de cámara también es muy de peli. Vamos corriendo. Uy, de momento puedo decir que en las sombras se ve todo muy oscuro. Me gusta que el personaje corre de por sí sin que se le ordene. Cosa que la verdad está muy bien. ¡Ya llevamos dos espadas! ¡Tenemos dos espadas ahora mismo! ¿Será que estamos en el Caribe, Centroamérica, por ahí? Por acá arriba no hay mucho. No, parece que no. Para trepar. Encuentra el asesino. Tenemos espadas. Vista de águila. Imagino que también... Ok, es el mismo sistema de controles que el Assassin's Creed 3. Estoy medio frío. Pero, a lo mejor podemos hacer algo desde acá. No le voy a subir el brillo, ¿eh? Me gusta que se vea muy oscuro en las sombras. Y muy claro en el sol. Porque le da mucha... vida al entorno con los colores tan vivos que tiene la selva, ¿eh? Vamos por acá. Y continuamos. Como que por ahí sí siento algún bajón de FPS raro. Capaz que soy yo. Pero el juego per se no tiene pruebas de rendimiento. Así que de momento ahí estamos un poco en blanco. No encuentro el asesino. Seguramente está por acá. Primera atalaya. Vamos por acá. ¡Wow! Es que en serio. Ya de primera impresión es... ¡Wow! Se ve increíble. Se ve hermosísimo. Sintonizamos. ¡Wow! Una mega selva. ¿Será todo mundo abierto? No creo, ¿no? Para nada. No encontré al asesino, pero encontré un cofrecito. ¡Oh! ¡Ahí está! Vamos corriendo. ¿A dónde va? No hay forma de ir más rápido, ¿no? Hay que darle dos veces para correr. ¡Ush! Como de costumbre en los Assassin's Creed. A ver, por acá parece que se fue subiendo por esta zona. ¡Vamos! Este tipo es Kenway. Edward Kenway, si no me equivoco. Igual que Connor. Podemos trabajar juntos en esto. Es como les digo, un poco el tutorial, ¿no? Como quien dice, vamos por las ramas. Perfecto. El sistema de parkour es el mismo que el del 3. Ok. Y de acá hizo un salto de fe, ¿no? Tal cual. Muy cinemático. Hasta podría pasar por Far Cry, ¿eh? ¿No les parece? Un poco de armas en lugar de espadas. ¡Ush! ¿Cómo hacemos para esquivar esos disparos? Vamos. Hay que asesinarlo. Vamos. Ojo que el tipo es un asesino. No sé por qué otra vez seremos templarios. Imagino que da un porcentaje que jugaste el Assassin's Creed 3, ¿no? Porque si no acabo de hacer un espuelazo gigante. Vamos. Estoy yendo tan rápido como puedo. Juego. Ush. Estoy tratando de recortar las distancias. Vamos. Ush, uy, uy, uy. Se me escapa, se me escapa, se me escapa. Empezamos mal, empezamos mal. Corremos, corremos. Adiós, adiós. Vamos. Desbaratamos defensa. Duncan Walpole. Ok, ya sabemos el nombre del asesino. Duncan Walpole. Señor Duncan Walpole. Acepto su generosa oferta y aguardo con impaciencia su llegada. Si de verdad posee la información que buscamos, sepa que la recompensaremos generosamente. A pesar de que no tengo el placer de conocerle, confío en poder reconocer la indumentaria de su orden secreta. Acaba de tirar un ojo oculta. Acaba de tirar un ojo oculta. Y tenemos nuevo outfit. Pero, a ver. No tengo la hoja, eh. Consigue llegar a la Habana. Ok, hay que buscar un barco. En otras palabras. Ah, y ahí está esperándome. No me vendrá bien. Ok, momento. Por acá podemos sincronizar. Vamos a hacerlo ya que estamos. Matamos dos pájaros de un tiro. El parkour, impecable. Y sincronizamos. Es que en serio, las islas se ven espectacular. Como que hay bajones de FPS, ¿no? A lo mejor termino bajando un poquito la calidad gráfica. Saltamos. Dije, saltamos. Y hay que llegar al barco. Que en teoría podemos pasar desapercibidos ocultándonos un poco, ¿no? Vamos por acá. Corremos. Hay mucha gente. No, no, no. Nuestro destino es la Habana. Solo soy un todo el lleno. Y ahora digo, escoria pirata. Podemos marcar a los enemigos. Bien. No he tenido nada que ver con el ataque. Mis hombres y yo acabábamos de fondear para reabastecernos. Ok, me imagino que estos son un poco... Lugares ocultos. Uy, ladrones. Si, no. Si, son ladrones. A ver si puedo ejecutar este tipo. Estaría bien. Aunque no tenemos... Forma de hacerlo en sigilo. Zonas de... Ok. Esconderte y moverte. Y moverte. Esto ya lo conocemos. No lo puedo asesinar como tal. No conocemos las técnicas. O sí. O sí podemos. Perfecto. Los noqueamos más no los matamos. Ok. Tenemos a uno más por acá. Vamos caminando rápido. Y a ver si podemos dar haciendo esto en sigilo. Y tenemos a uno más acá. Me imagino que si me ven lo matan al mercader. Por eso no quiero acercarme como me acercaría normal que es dando espadazos. Asesinado. Nadie me ve. Perfecto. Ok. El sistema de ocultarse en las plantas también es medio nuevo. Como quien dice. Vamos, vamos, vamos. Nos ocultamos. Hay tortugas. Qué bonito. A ver si puedo sin que me vean. Asesinar a este. Perfecto. Y hay menos recursos ahí. Hay mapas también. Cuidado. Un juego muy piratesco, ¿no? ¿Viene alguien? ¿O no vienen por mí? No van a venir, ¿no? No, no vienen. ¿Cómo que stop? ¡Wop! Perfecto. Seguimos estando libres. ¡Hecho! Y usted, caballero, lo liquidamos. Facilito. ¡Hola! Aquí yace su pobre, capitán. Y no soy ducho en el arte de navegar. Yo puedo pilotarla. No temas. No pretenderá fugarse con mi barco, ¿no? Soy Duncan. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Steve. Steve Bonnet. Bien, señor Bonnet. Que esto quede entre nosotros. Estoy en misión secreta para su majestad el rey. Que Dios lo bendiga. Y he de llegar a la Habana sin demora. Ah. Es un alivio, señor. Yo también me dirijo a la Habana. El destino nos une. Seremos aliados, pues. A eso me tranquiliza. ¿Y eso que le tomé por un pirata la primera vez que la vi? ¿De veras? Sí. Tiene una singular manera de desenvolverse. Rápida y eficaz, si me permite. Me dio un buen susto. Ah. Empezamos con un engaño rápido, ¿eh? Después de lo que ha pasado, creo que ha sido un día muy venturoso. ¿No cree? Ja, ja. Ok, momento que esto del mapa me llamó bastante la atención. Interactuamos. Mapas del tesoro. Esto es nuevo. Completamente nuevo. Escava allí y puede que encuentres dinero o planos para mejorar el barco. Ok. Me parece genial. Coleccionables. A lo loco. Como buen Assassin's Creed. Ojo que me suena. Este lugar. Le suenan los mapas. Usamos I. Ok. Y nos marca coordenadas. 179, 500. Ok. Esto, ya saben, lo haré fuera de cámaras. Porque si no, el agua mejoró bastante del Assassin's Creed anterior a este, ¿no? ¿No? Vaya. Esto es difícil. Debería haberme quitado el abrigo. Se ve muy bonito, ¿eh? En cuanto a visualización, el juego es espectacular. No puedo creer que tenga 10 años, ¿eh? Se ve muy bien. Muy, muy bien. Y se siente igual de cómodo que Assassin's Creed anteriores. Así que el lado de gameplay me imagino que también estará bastante ok. Bien. Vamos corriendo. Y a ver si ya llegamos. Por supuesto que se ve un poquito peor que el Assassin's Creed 3 Remaster. Pero este no es un remaster. Es la versión vanilla. Hasta donde sé. Ok. Nos metemos en el barco. Y para mí que vamos a tener muchas cosas de barco, ¿eh? Es una goleta modesta, pero sirve bien a mi propósito. No hay transporte de mercancías de mi planta. Será suficiente. El viento es más fuerte. Naveguemos a toda vela, ¿de acuerdo? Ok. A toda vela, entonces. Me gustaría poder cambiar la cámara, pero no parece que eso sea modificable como tal. Así que toca manejarnos con cuidado. La fragancia del océano me reconforta. El intenso aroma de la aventura. Debo comentar. Es una buena forma de verlo, amigo. Total. Debo comentar. Nunca fui muy fanático de los piratas ni de los barcos. Y la verdad vengo a este título con la esperanza de que me enamoren. Así que... Vamos a ver. El viento no nos está ayudando. Pero como viene comentando. Mi idea principal con el Assassin's Creed 4 es que me enamore de los piratas. Así que ojalá que funcione. ¿Los piratas? Nah. Imagino que hablan de las islas, ¿no? Bien, vamos. Me parece que tendré que ralentizar. Y vamos. Ningún pirata con sangre en las venas ignoraría un barril de ron. Bueno, sí. Supongo que eso es verdad. ¿Cómo lo sabes? Pregunte, pregunte. Me gusta que de una forma u otra... Edward... Creo que es Edward, ¿no? Bueno, este Kenway... Paramos, paramos, paramos. De una forma u otra... Cumple uno de los requisitos de la hermandad. Que es esconderse a plena vista. Se acaba de robar un barco diciendo... Estoy haciendo una misión. Y le creyeron. O sea... Por ese lado creo que... Mantienen un poco... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! Tengo entendido que se pueden cazar las ballenas, ¿eh? Tengo entendido. De ahí además, no sé. Hay muchos rumores de este juego. Duncan. Pasé una buena temporada al timón hace un tiempo. Fueron dos años en la mar como corsario. ¿Qué me haspen? Tu vida ha sido de fábula, si me lo permites. Tan llenas de aventura. ¡Qué maravilla! En efecto, he visto muchas cosas extrañas. Y es el inicio de la saga. Está la música de inicio. Ya no es el... La misma canción que con la trilogía de Ezio. Estoy esperando el Ubisoft presenta... Buen trabajo. Muy prometedor. A ver, que si hay historia en el presente, ¿no? Muy bien. Con cuidado. Eh, hola. Ya estás de vuelta. ¿Quién sos? Bien. Las cifras son correctas. Comprobemos que no te hemos frito el cerebro. Ahora mueve la cabeza y mira hacia estas luces, aquí. El tutorial de Halo. Mira arriba. Mira arriba. Hola. Hecho. Eso es. Abajo. Hecho. Hola. Por ahora todo bien. Vamos, ponte en pie. Muevo. No me deja... Ahí está. Bien. Bienvenido al proyecto sujeto 17. ¿Qué? Antes de que empieces, vas a necesitar esto. Sujeto 17. Probando, probando. Uno, dos, tres. Hola, bonjour. Se bon. Funciona. Wow, 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 wow. Muy bien. Vamos a trabajar. ¿Cómo que sujeto 17? Creo que he participado en estudios de la memoria. Pero no a este nivel, lo cual me sorprende. Se te da muy bien. El flujo de datos es muy estable. Ahí está el proyecto de Liberation. Tal cual. Impresionante, ¿eh? Este edificio apenas tiene seis meses. Pero el estudio Abstergo Entertainment lleva en funcionamiento desde 2010. Me parece que su abuela materna... Wow, wow, wow. Sí que siento que el rendimiento está medio que flojito, ¿no? Tengo que hacer pruebas de rendimiento. ¿Quién conoces Liberation? Sí. Fue nuestro primer título en usar el ánimos. Aquello solo fue la punta del... Ajá. Pondremos a la venta servidores del ánimos para que todo el mundo pueda disfrutarlo. Por supuesto, serán experiencias pasivas. Modificaciones de la historia real. Pero solo las partes divertidas. Y creemos haber encontrado el tema perfecto para nuestro primer largometraje virtual. Piratas en el Caribe. Y ahí entras tú. Solo será un minuto, ¿vale? Ok. Wow, estoy alucinando. Rompiendo la puerta a pared, ¿eh? Bien, gracias, Nancy. Buenas noches. Buenas noches. Estamos en Francia. A ver... Enciéndelo y echa un vistazo. Es práctico. ¿Cómo lo enciendo? Ah, un metrini. Tenemos a la señora. Abra su observación. Mis archivos. Manual del empleado. ¿Qué? Ok. Tenemos un pasaporte de empleado. Todo en inglés. Es mucha data. Ok. Esto es para... Alguien que se quiere meter mucho en el lore. Es porque el comunicador es tu guía para moverte por aquí. Ok. Lo bajamos. Esto no es nada propio de Assassin's Creed, ¿eh? O sea, en primera persona ya hace ruido. Pero... Vamos a ver. Estoy con la mente abierta a los cambios. Ok. Estamos como un templario. Hay que tener en cuenta eso. Estamos en Abstergo. ¿Ves la señal inalámbrica que parpadea? ¿Qué? Es que te has conectado al ascensor. Te dejo que hagas los honores. Vamos al estudio de Sujeto 17. Primera planta. Ok. Vamos. Sujeto 17. ¿El que vimos en Revelations no era el 17? Me estoy volviendo loco. Vamos. El Sujeto 17 es el que nos salva, estando con Desmond. Ahí está el jefe, Olivier Gagno, nuestro director. Os presentaré. Hola. Salud, Melanie. Comenzaba. Bien, gracias. Os conocéis ya. Es su primer día. Bonjour. ¿Qué proyecto? Sujeto 17, línea Kenway. Hayzan o era Connor. Edward, el pirata. Ah, 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 al abordaje. Ja, 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 ja. Qué emocionante. Suerte. Melanie, ¿podemos hablar en tu oficina? Deja que termine de explicarle todo y te veo en cinco minutos. Sé, bon. Ha sido un placer. Bonjour. Bien. Esta es la planta del Sujeto 17. Estamos buceando en los recuerdos de... Ah, Desmond era el Sujeto 17. Qué bobo que soy. Estamos extrayendo lo mejor de su ADN. O sea que encontraron mi cuerpo. Esperamos crear unas experiencias fantásticas. Encontraron el cuerpo de Desmond, entonces. El cuerpo de piernas es yo, un genio informático. Está reparando algo para ti. No reparando, calibrando. Calibrando, eso. Pues aquí está, tu estación de trabajo del Animus. Es toda tuya, así que siéntate, relájate y consíguenos buenas imágenes. Si necesitas algún consejo o truco, el Animus contiene tutoriales, así que no tendrás ningún problema. Ok. Vendré a verte más tarde. Buena travesía. Bonjour. Es lo único que sabía decir en francés. Bonjour y comenzaba. Vuelva tu Animus. Eh, acá estoy, ¿no? Ah, y con B interactuamos. Bienvenido al Animus Omega, la herramienta de estudio de la memoria remota de Abstergo Entertainment. Si tienes preguntas, comentarios o dudas sobre el funcionamiento de tu consola Animus, contacta con tu supervisora del proyecto, Melanie Lemei. Te has registrado como parte del proyecto sujeto 17. Tu objeto de estudio principal es Edward James Kenway, nacido el 10 de marzo de 1693 en Swansea, Gales. Calibración completada. Señales normales. Sistemas optimizados. Transmisores extra neuronales activados. Ok. Vamos, sin más. Muy buena introducción. Esto imagino que es Cuba, ¿no? La Habana. Assassin's Creed, Black Flag, tal cual. Banda sonora diferente, para variar. Bien ahí. Ah, la Habana. Estuve aquí una vez. Fue un verdadero festín para los sentidos. ¿Conoces a alguien? No, no, tan solo trato de parecer amigable. No querría que me tomaran de nuevo por un pirata. Sí. Los granujas peturantes como tú, debéis ser cautos. Eh. Y ya, llegamos. Se ve espectacular, eh. Sigo sorprendido por cómo se ve. Es de locos pensar que España e Inglaterra estaban en guerra dos años atrás. Eh, me aquí. Comerciando con los españoles como si fuesen mis primos. Ah. ¿Pasa algo, Duncan? No, no es nada. Arena en los calzones. ¿Cuál es el mejor sitio de la ciudad para echar una cabezada? Ya sabes, una buena siesta. Eh, yo me dirijo a una taberna para reunirme con unos mercaderes. Podría mostrarte el camino. Adelante, pues. Confío en que te quedes un rato mientras mantengo mi reunión. Será un alivio tener cerca a un hombre. Ah, ya. Por si surge algún malentendido. Podría quedarme un rato y tomar un trago. Espléndido. Un trago. No es como que tenga mucha opción, querido State. Aquí no se andan con tonterías con los piratas, eh. Me pregunto cuántos reales robaron esos para acabar colgados. Che. Total, se pudrieron ahí. Ahí con lo nuevo. Flores. Imagino que son las cortesanas que nos ayudan de toda la vida. ¿Será que sí? Hola, señoritas. ¿Todoces a estas mujeres? No. Cobran por esa clase de privilegio. Unas cuantas docenas de reales la hora. ¿Te gustaría conocerlas? No. Por Dios. Soy un gatito. Los casados son su fuerte, amigo. Qué bonito. No me deja interactuar, eh. Punto negativo. Con el tres me dejaba. Ok. Ok. Parece la Habana, eh. Sí, es la Habana, de hecho. Esta cuchilla no es nada del otro mundo. Aún así, a tu lado parezco un gatito inofensivo. Quizá una daga me vendría bien. Veamos qué vendría. Quizá yo también me compre una espada para ir a juego. Oh, vaya pareja formaremos. ¿Los diablos gemelos? Ok. Tutorial de armas. Son unos reales, amigo. Te he salvado el pellejo. Oh, buenos días, señor. Sí, claro. Gracias. Oh, no, no, no. ¿Qué hago? Compramos. Compramos unas espadas. A ver. Me imagino que no me alcanza para comprar nada que no sea el tutorial, así que compramos sables británicos. Confirmar. Y tenemos nuevas armas. Esta va más conmigo. ¿Qué tal tú? Solo tenía un pequeño cuchillo. Pero me valdrá para un aprieto. Oh, vaya. Creo que nos hemos perdido, Duncan. Da igual. Así la vista será mejor. ¿Qué buscamos? Una taberna con una especie de patio. Ok, buscamos una taberna. Me gusta mucho el movimiento de cámara también, ¿eh? El parkour dentro de todos ya lo conocemos porque jugamos al Assassin's Creed 3 y al parecer es todo el sistema parecido, ¿eh? Por cómo se ven las animaciones y tal. Vamos. Gracias, gracias. Todo buen marinero debe tener anzuelos por dedos. Vamos. Vamos. Y ya estamos. Perfecto. Primera atalaya en Cuba. Loco. No puedo creer una Assassin's Creed en Cuba. Qué bonito. Lástima. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Uy, cómo costó. Sincronizamos. Lo único bajón es que las atalayas siempre se sincronizan a bajos FPS como en el 3. No sé por qué. No me explico. Ya veo el lugar. No queda lejos. Uy. Lo están robando, ¿no? Aguanta. No me deja. Ahí está. Hay que ayudarlo, ¿no? Al ratero. Vamos. Es lo que voy a hacer en mi plan desde el principio, ¿no? Como le pille. Lo pillo, no. Si no, no tenemos arma. Hay que darle sí o sí dos veces para poder correr rápido. Vamos, vamos, vamos. Que lo pillamos, que lo pillamos. Vamos, 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 vamos. Hijo de su abuela. Ah, se me mete en el callejón. Vamos, vamos, Duncan. ¿Cómo se calla? Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. Vamos corriendo. Adiós. Uy. Hijo de su abuela. Es rápido, ¿eh? Uf. Estaré bien que me hubieran puesto musiquita acá. Uf. Casi, casi, casi. Vamos, 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 vamos. Ya casi lo tenemos. Ya casi lo tenemos. No me deja ir más rápido, ¿eh? De repente deja de correr el personaje. Uy, pero me está pasando justamente porque no me deje ir más rápido. Vamos, vamos, vamos. Hijo de su abuela. Caballero. Paré un segundo que le hago una pregunta. ¿De dónde consiguió usted esos reales? Bueno, no son reales. No sé cómo se llama la moneda. No me deje ir más rápido, ¿eh? Oh, qué lástima. Pero, por favor, ahí estamos. Hijo de su madre. Oh, pero... ¿Qué pasó? Enviste al ratero. Ah, vamos a luchar. Adiós. Liquidado. Has robado al tipo equivocado. Tengo camaradas muy peligrosos. Ok, y volvemos con Stade. A ver, acá hay cosas... No me marcan los objetivos secundarios en todas las misiones. ¿Será que ya perdí el 100% de la misión anterior? Bueno. No me voy a preocupar. Voy a disfrutar del juego. Porque si no, ya saben cómo me pongo con los objetivos secundarios. Vamos. A ver, Stade. Estabas por acá, compadre. Me encantaría que se pueda mantener el hecho de correr, ¿eh? La cámara, eso sí, me encanta que se va moviendo como loca. Vamos por acá. Perfecto. Perfecto. Aquí estamos. Qué loco que... De momento, esto es lo más cerca que voy a estar de Cuba, ¿eh? Como de los otros países que están en Assassin's Creed. Hola. Adiós. ¡Quieto! ¡No! Ya llamé la atención. Hola. Me voy a quedar por acá, ocultito. Ok, y ahora sí estamos. ¡No! Sí, por supuesto. Ok, estamos en la taberna. Hecho. Vamos. De momento medio lento. Para mi gusto. Vamos. Tómate tu tiempo. Estaré aquí. Es curioso encontrar un galés en las colonias españolas. Yo soy inglés. Hago tiempo hasta que me reclute para la próxima guerra. Suerte que el rey, Jorge, tiene a un borracho como tú a su servicio. ¡Eh! ¡Eh, tú! Ya he visto esa cara antes. Eres amigo de los piratas de Nassau. Cierro el pico, te lo llenaré de plomo. ¿Me entiendes? Erwin, ¿verdad? Serás cara. Oye, le he avisado. Ya. Muy de peli, ¿eh? A luchar. Vamos. Si queréis pelear, atendréis conmigo. Hecho. ¡Uop! Vamos, muchachos. He visto a Damas a rear más fuerte. ¡Ah! Tiene que ser doble B. No me deja atacarlo. A herir. Tenemos varios tipos de contraataques, ¿eh? No que han hecho. Y ok, ahora ya me imagino que podemos luchar, ¿no? Dios. Buen contraataque. Y le damos al otro. Hasta luego. ¿Qué más quiere? ¡Despejad la zona! ¡Quieren soldados! ¡Corre! ¿Tú me vas a abandonar? ¡Volveré a por ti! ¡Perro inglés! Uy, a luchar, ¿no? Bomba de humo. Y después para lanzarla, ¿ok? A ver, ¿dónde está mi bomba de humo? Acá. ¡Wop! Lanzamos bomba y nos vamos corriendo. ¡Hasta luego! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah, lástima! ¿Tengo otra bomba? Sí, tengo otra bomba. ¡Vamos! Nos ocultamos. Nos ocultamos. A ver, ¿dónde me puedo meter? Por acá arriba, ¿no? ¡Vamos! Subimos. Subimos. A ver, ¿dónde está el escondite? Hay varios en el mapa, ¿eh? A ver si los veo. No se vuelvan locos. No quiero meterme un fardo como tal, pero acá me sirve, por ejemplo. Esperamos. Ok, esto ya lo conocemos, sistema de sigilo de toda la vida del Assassin's Creed. Tenemos las espadas, no hace falta luchar, imagino. Ya veo nuevos coleccionables, eso de allá es una hoja, que no se marca en el mapa tampoco. Ok, ya estamos, ¿no? ¡Ah, hay que abrir de la zona! Yo estaba quedándome acá. Bueno, con esto ya estamos listos para salir pasando desapercibido, ¿no? Han visto un ratero, ok. Sí, sí que hay objetivos secundarios, ¿eh? La Habana, atalayas, ok. Y acá nos va marcando los objetivos un poco que son más secundarios como tal. Ya estamos sueltos en el mundo abierto, así que voy a hacer un pequeño corte para probar el tema del rendimiento y a ver si lo tengo muy fuerte al tema de los gráficos o no. Así que cortecito y nos vemos ahora. Y de momento creo que es un buen punto para ir dejándolo por el día de hoy. Yo estuve haciendo algunas pruebas de rendimiento y la verdad creo que va todo bastante bien porque no noto bajones de menos de 60 FPS ya que es el límite que tiene en el juego como tal. Así que nada, me quedo tranquilo por ese lado y espero que les haya gustado. Like, solucionas y otras cosas y nos vemos con el próximo episodio de Assassin's Creed Black Flag. ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!